Y el Ministerio de Medio Ambiente reportó que el paso de una vaguada provocó tormentas sobre el territorio nacional, principalmente en la cadena montañosa. Además, los expertos del clima anunciaron el ingreso de un frente frío al país que se prolongará todo el fin de semana. Veamos. Las lluvias se hicieron sentir en casi todo el territorio nacional, según los expertos, debido a la influencia de una vaguada. Se tienen núcleos de lluvias y tormentas en los alrededores y sobre la cadena volcánica de nuestro territorio. Y ese famoso sistema que nosotros le llamamos vaguada es el que está ocasionando la nubosidad con lluvias sobre el territorio. Sumado a esta situación, los meteorólogos de medio ambiente indicaron que se espera el ingreso de un frente frío que tendrá una duración de cuatro días. Entran ya los vientos nortes a partir de la noche. Primero se van a dar en el occidente de moderada intensidad y luego, mientras vaya avanzando hacia el resto del país, estos van a ir aumentando su velocidad de moderados a fuertes. El fenómeno provocará un descenso considerable en las temperaturas, sobre todo en horas de la noche y madrugada. Temperaturas que podrían bajar hoy de 6 a 8 en las zonas altas, de 12 a 14 en el centro y occidente. En oriente pueden andar de los 17 a los 19, o sea, bajas temperaturas, sobre todo en horas de la noche. La zona costera se verá afectada con ráfagas de viento, por lo que las autoridades recomiendan tener precaución. En aguas profundas la velocidad de los vientos alcanza los 40 kilómetros por hora. También si va a la playa tiene que tomar las medidas preventivas necesarias. Asimismo, se hizo un llamado a abrigar a niños y personas de la tercera edad, pues las condiciones son propicias para que se incrementen las enfermedades respiratorias. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.